¿Qué será? ¿Qué será? Tenemos que investigar ¿Qué será lo que hay? ¿Qué será? ¿Qué será? Este juego va a empezar ¿Qué será lo que hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Juanchi! ¡Juanchi! Llegó el momento de los acertijos No viene Se habrá escondido otra vez Entre nosotros ¿Me dirían por qué puerta se fue? Por esa, la amarilla Gracias Hola amigos Seguramente le dijeron que me fui por esa puerta ¿No? Es que soy tan rápido como un avión O como un topo rapidísimo Es que voy de un lado al otro O sin que... ¡Juanchi! ¡Juanchi! Ahí viene ¡Juanchi! Otra vez lo perdí Escuche Música ¡Claro! A Juanchi le encanta la música Tal vez esa sea una pista para encontrarlo ¿De qué puerta viene la música? Ay, me parece que de esta ¿Eh? Ay, un esquimal tocando el ukelele ¿Qué hace un esquimal tocando el ukelele? ¿Qué tiene de raro? Y el ukelele es típico de Hawái Hawái, sol, playa ¿A usted le gusta la pizza? Sí, a mí me encanta la pizza A usted le gusta la pizza y no es italiana Yo soy esquimal y toco el ukelele Ah, bueno Bueno, sí, tiene razón Tiene razón Chao, nos vemos Adiós, señorita A ver, a ver Y un, dos, después de estar ¿Estás lista, Juli? Ay, Juanchi Te estaba buscando Estaba escondiendo Las pistas del nuevo acertijo ¿Quién? ¿Vamos a jugar? Sí, claro Muy bien, amigos Atención Detrás de estas tres puertas Se esconden tres elementos ¿Cuál es el elemento que sirve para cocinar? Ay, justo para mí Justo para vos Me encanta Bueno, a ver Entonces pensemos ¿Por qué puerta? Por esta A ver ¿Qué hay? Uy Yo siento un aroma a flores ¿Puede ser? ¿Alguna? A ver Ay, un florero lleno de flores Qué hermoso Pero, Juanchi Sí, el florero No es un elemento para cocinar Es un elemento para la casta Para decorar Llenarlo de flores de colores Pero, no para la cocina Todavía podés elegir otra puerta Sí, claro A ver, a ver Segunda puerta para usted ¿Abrimos? Dale Uy, una olla Qué rico Y parece que está Se está cocinando una sopa O un guiso Ay, qué rico Qué hambre me dio Bueno, entonces hasta ahora vimos Un florero Y una olla Pero les queda una puerta más Para descubrir A ver ¿La abrimos juntos? ¡Ay! ¡Una alcancía! Una alcancía con forma de cerdito Claro, para guardar las monedas Y comprarnos algo lindo O hacer un lindo regalo Un regalo para mí ¿Para vos? Para vos Bueno, entonces pensemos Dale Vimos Un florero lleno de flores Una olla con un guiso ¡Ay, qué rico! Y una alcancía llena de monedas ¿Cuál de esos tres elementos sirve para cocinar? ¡Claro, chicos! La olla Donde podemos cocinar Una sopa Un guiso Un puré Un montón de cosas ¡Qué rico, Juli! Y claro, la olla Es el elemento que se utiliza para cocinar Y ahora podemos ver A ver Qué tipo de sopas podemos hacer Podemos hacer Sopa de verduras Sopa de litras Sopa de tomate Sopa de todo tipo ¡Sí! Me dieron unas ganas De comer una sopa, Juanchi ¡Uy, qué rico! Mi abuela me enseñó a hacer sopa ¿Ah, sí? ¿Te enseñé? ¡Date! Mirá, primero pones Las verduritas ¿Qué será? ¿Qué será?